Bueno, muy buenas tardes. Reunión muy interesante en el Senado y muy poco común. Como sabéis, esta reunión, esta sesión, trae causa del compromiso de la conferencia de presidentes que tuvo lugar en enero. El propio presidente Herrera fue uno de los responsables en propiciar que en el Senado se hablara también de pacto educativo. Entonces está el ministro, estamos los 17 consejeros de Educación de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Hemos podido hablar, contar nuestras principales preocupaciones e ideas a la hora de abordar el pacto. La verdad es que he visto una jornada que se ha desarrollado con tesis bastante coincidentes. El ministro ha hablado de un pacto presupuestario. Yo creo que hay que saludar que desde el ministerio y el ministro tengan la voluntad de alcanzar este pacto educativo que toda la sociedad reclama. Bien, en lo que se refiere a Castilla y León, bueno, he empezado un poco recordando nuestra posición de sistema educativo sólido, creíble, y básicamente he animado a superar visiones semipléjicas, antiguas y limitadas. O sea, realmente he llamado a la generosidad de todas las partes para encontrar soluciones adecuadas y además soluciones que tengan que ver con la escuela del futuro. Muchas veces el debate escolar gira sobre problemas antiguos y no sobre los asuntos que plantea la educación, que tienen que ver con fomentar el bilingüismo o plurilingüismo, en mejorar la inclusividad de las aulas, y que nuestras aulas sean mucho más seguras, en renovar pedagógicamente también nuestras enseñanzas, en fin, todo este universo.